Vamos a iniciar nuestra onceava reunión global y bueno, déjenme de cambiar esta filmina para que yo les platique el tema que me va a tocar, que me va a tocar explicarles las novedades de este tema. Panamá presente, claro que sí. Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar, pues les voy a hablar de la cartera de anunciantes. Les voy a hablar de la cartera de anunciantes, es el tema que me toca hoy tratar con todos ustedes. Y bueno, les quiero decir sobre la cartera de anunciantes, pues bueno, que ahora tendremos un derrame de ganancias, ¿ok? Tendremos posibilidades que nunca antes existían, ¿ok? Todo depende de nuestro buen trabajo, ¿ok? Como siempre, ¿no? La cartera de anunciantes, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Cartera de anunciantes para toda la vida. ¿Les gusta el concepto? Póngalo por ahí, si les gusta el concepto, escriban. Tenemos una cartera de anunciantes para toda la vida. Esa frase a mí me encanta, está genial, y así es, así va a ser. Hoy por hoy, todos sus anunciantes serán suyos para siempre. ¿Qué les parece esto? Está fabuloso, ¿no? Bueno, si te otorgas un buen servicio, por supuesto, a tus anunciantes, ningún anunciante querrá estar con un distribuidor que no estás tú. ¿Estás de acuerdo en ello? Ningún anunciante querrá estar con otra persona que no seas tú. La cartera de anunciantes es infinita. Depende de nosotros. Depende de nosotros que sea infinita y que podamos tener miles y miles de clientes. Y bueno, ofreciendo un excelente servicio, adicional a la venta, está la posibilidad de las renovaciones, ¿ok? Está la posibilidad de las renovaciones y siempre que otorgamos un buen servicio vamos a tener esa posibilidad. Ahora, vamos a tener unas nuevas herramientas que los que no lo sabían, bueno, ahora se van a enterar, pero yo creo que la gran mayoría ya sabe de esas nuevas herramientas de gestión de anuncios. A ver por ahí, que me escriban en el chat, ¿quién ha escuchado sobre la gestión de anuncios? ¿Cuándo vamos a tener ganancias residuales? ¿Eh? ¿Dónde vamos a tener ganancias residuales en la gestión de anuncios, ok? Es algo bien interesante porque ahora no nada más va a ser la venta de algo muy bueno que ya tenemos, que son nuestros productos que funcionan, que son efectivos, que llevamos unas ganancias muy buenas. Ahora vamos a tener esas herramientas que nos van a dejar obtener unas ganancias residuales de algo que ya, que le vendimos ya a alguien. Entonces, bueno, algo que muchas veces ya hacíamos sin recibir pago alguno. Yo no, ya hacíamos ese trabajo, pero lo hacíamos por servicio, por servicio a nuestro cliente, a nuestro anunciante, y no recibíamos el pago. Bueno, pues con las nuevas herramientas de la gestión de anuncios, eso se acabó. Se acabó y ahora nosotros vamos a poder acordar con nuestros anunciantes el pago, cantidad, tiempo y gestión de su anuncio, ok? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a acordar entre ustedes, ustedes lo van a convenir, ustedes se van a poner de acuerdo con su anunciante, y va a estar estipulado en la herramienta, a lo que todos nuestros anunciantes tendrán acceso a esa herramienta de gestión de anuncios, que va a ser un beneficio para ellos y para nosotros, ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, gestión de anuncios son ganancias residuales, ¿bien? Eso hay que tenerlo bien claro, hay que trabajar mucho en ello, hay que dar un muy buen servicio. La gestión de anuncios, pues los mantendrá en contacto, en contacto, más en contacto con los clientes, y eso pues los llevará a las renovaciones y a tener esta gestión de los anuncios, ok? Eso es algo que vamos a tener. Sí, la gestión de anuncios, nosotros vamos a poner el precio, nosotros vamos a poner el valor, le vamos a poner valor a nuestro trabajo y lo vamos a acordar con el cliente, y seguramente si damos un excelente servicio como la mayoría de la comunidad lo da, van a acordar un muy buen precio, ok? Y eso va a estar en la herramienta, pero bueno, esto es algo fabuloso, nunca antes visto, y lo vamos a tener en pronto, muy en pronto, ya aquí en Amarillas Internet, vamos a tener esas herramientas de cartera anuncios. Ya vayanle avisando a sus clientes, ese es el pretexto para llamarles, ok? Para decirles que va a haber algo muy bueno, algo donde ellos se van a beneficiar, y ustedes también, por supuesto, ok? O sea que ya nada más no vamos a crear un anuncio muy bueno, funcional, sino que vamos a seguir cobrando sobre algo que ya nos dejó una ganancia muy buena, ¿no? O sea, a mí se me hace fabuloso, entonces esa frase, esa palabra de cartera de anunciantes para toda la vida es música para mis oídos, ok? Pues bueno, esa es la parte que yo les quería platicar de la cartera de anunciantes, si tienen más dudas, si quieren ver más detalles, pronto va a salir, es algo que no tenemos, pero ya está cocinando, si está en el horno, está casi a punto de salir, pero es algo que está ya más para acá que para allá. Entonces, ya está listo casi, y ustedes tienen que estar preparados para ello, hablen con su TC, piden por favor información, si quieren tener más detalles, y seguramente les va a decir más de los detalles que les dije yo ahora, les dije yo ahora, esa es la parte que yo les quería platicar. Y bueno, ahora me toca que recibamos, por favor, a mi amiga Shildred, ok? Vamos a recibir a Shildred, por favor, que nos va a hablar ella de un tema bien interesante, un tema que hemos estado tratando la mayoría de nosotros, aquí seguramente hay muchos de nuestros pioneros, antiguos directores, y muchos de nosotros estamos trayendo este programa. Entonces, por favor, recibamos a Shildred, que es la que nos va a dar toda esta información sobre esta promoción que está a punto de terminar. Atentos con Shildred, amigos, un beso, que la pasen muy bien, esperense hasta el final, porque va a haber unas noticias bombásticas geniales, ok? Unas noticias, no se despeguen, papel y lápiz, papel y lápiz, porque las noticias que les van a dar, las van a querer tener ahí anotadas, ok? Bueno, pues por mi parte sería todo, pásenla excelente, feliz noche. Hola, hola, buenos días, buenas noches, perdón, ya quiero que amanezca, muy bueno. Muchas gracias por esa bienvenida, ¿se escucha? ¿se escucha? Hola, 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 buenas noches. Uno, si me escuchan, por favor. Uno, eso, uuuh, regresé. Buenas noches a todos, espectacular, qué bueno estar aquí, qué rico se siente estar con esta familia tan maravillosa. Qué bueno que todos estén aquí juntos, juntos como uno, como una gran familia. Voy a subir un poquito el volumen, a ver si puedo mejorar ahí, ahí. Ahí está mucho mejor el audio, ¿sí? Mucho mejor, eso, excelente. Bien, listo, pues, muchas gracias Graciela. La parte que me toca a mí es refrescarles esta información, que es una información espectacular, que es la promoción de Amarillas Internet, ¿sí? La promoción de Amarillas que lanza de pioneros, ¿sí? Del programa director, el programa director de Amarillas Internet, ¿sí? Es al programa de las estrellas SNP, ¿listo? Vamos a hacer la fuerza, porque esto se extiende hasta el 15 de diciembre, ¿listo? Todos tienen, siempre manejen en estos eventos globales, es importante, lápiz y papel, para que tomen nota cuándo son las fechas, hasta qué tiempo tengo para poder yo correr con todo el proceso, ¿sí? Hasta el 15 de diciembre tienes la promoción. Todas las personas que quieren pasar del programa director antiguo al programa SNP, ¿sí? El programa del Star Network, por donde Amarillas Internet, lo que tienen que hacer básicamente, volverse a registrar, ¿listo? Registrarse otra vez. Una vez que ya registraste con la persona que quieres trabajar, ¿sí? Puedes, ¿qué tienes que hacer? Una vez que ya estás, recuperas automáticamente los códigos que tenías en tu oficina, ¿sí? Llámense los códigos super y los códigos advance que tenías, ¿listo? Entonces tú puedes recuperar esa cartera, puedes invitar a las personas, hay muchísimas personas en el programa director, ¿sí? Que están volando, que muchos no saben cuál es el proceso, ¿sí? Cuál es la ventaja de construir un equipo y lo pueden hacer con esa promoción, ¿sí? Una vez que te registras, una vez que te registras, se te activa, ¿sí? En cualquiera de las membresías, si tú te activas, lógicamente lo primero que tienes que hacer es comprar una membresía, ¿no? Una membresía, una membresía de 10 estrellas, 5 estrellas o 3 estrellas, la que tú elijas. Entonces, hay muchísima gente que te está esperando, mucha, pero no mucha. Ustedes son profesionales y tienen la oportunidad de crecer su equipo de una manera muy poderosa. ¿Listo? En cualquiera de las, en cualquiera de las membresías que ustedes puedan adquirir a partir de cualquier, con cualquier persona que desean, tienes que hacer. El siguiente paso es activar un crédito, ¿sí? Un dólar a través del Help Center y ellos te van a transferir, todos tus codios se te van a activar automáticamente en tu oficina, ¿sí? De tu, de oficina, de la oficina que tenías en el programa director, ¿sí? Todo eso se puede activar, ¿sí? Lo ideal es que cada vez que lo actives, o que cuando lo actives, la idea es empezar a trabajar con todo, con todos esos códigos, porque todo eso es dinero, ¿sí? Todo eso es dinero, entonces es importantísimo que ustedes puedan moverlo. No lo activen para tenerlos ahí, pues no, porque no, los códigos no son semillas. Los códigos son dinero, es dinero. Y a ver, voy a ver si puedo levantar un poquito más el volumen. Ya le levanté todo lo que tengo. No tengo más volumen, eso es todo lo que tengo. A ver, voy a fijarme, voy a fijarme un momentito, por favor. ¿Ahí está mejor? Sí, Daniel la escucha bien, entonces de repente son sus dispositivos, ¿listo? De todas maneras voy a levantar un poquito la voz, estaba con gripe, estaba un poquito con tos, pero voy a hacer todo lo posible por levantar un poquito la voz, ¿listo? Entonces, todos esos códigos que tú tienes en tu oficina, los puedes vender, los puede ser efectivo ese dinero. Esta promoción es para que ustedes básicamente tengan la opción de poder crecer con todo su producto, ¿listo? Esto recuerden que va hasta el 15 de diciembre, ¿sí? El 15 de diciembre, ya estamos aquí a unas puertas del 15 de diciembre, ¿sí? Corre, busca con la persona que quieras activarte o inviten ustedes mismos a las personas del programa director, que de repente están volando, que de repente no saben cómo es el proceso, para que ustedes puedan crecer con este equipo. Una vez que tienes, una vez que ya trabajaste con el FedCenter, enviaste el dólar y ya estás todo, tú hiciste todo el proceso, la compañía, un listado, ¿sí? De personas que todavía siguen en el programa director, ¿listo? Esto tú, la compañía te envía teléfonos, te envía correos de ellos para que ustedes se pongan en contacto con ellos. Entonces, esto es parte de crecimiento. Te dan un speech, lo tienes que matarte la cabeza en saber qué cosa le vas a decir. Ya tienes un speech, recibes un speech, para que puedas, la opción de que tú puedas decir exactamente cuál es el proceso y la pauta, para que puedas traerlos y sigan trabajando contigo, ¿listo? Y puedes contar con ellos, ¿sí? Una vez que ya tienes tu primera lista, reenvías esto al Help Center, de acuerdo al seguimiento que tú le hagas, a la efectividad que logres tener con las personas que contactaste para crecer y ampliar tu red, la compañía te duplica el listado, ¿sí? Entonces, pero para esto vas a tener un plazo, ¿sí? Una meta, una meta como todo empresario, como toda persona que está proyectado, toda una persona profesional, tienes siete días, ¿sí? Para que lo hagas, ¿listo? Tú te sientas y te programas por horas, por las mañanas, por las tardes, ¿sí? También tú puedes leer este speech, tu sal, tu pimienta, para que puedas enriquecer y hacer un señor efectivo para poder hacer que estas ten y formen parte de tu equipo, ¿sí? Recuerda que son siete días y tú envías de nuevo la lista y el Help Center te duplica el listado, ¿listo? Eso es, pagas un dólar a la compañía y la compañía, si tú terminas, por ejemplo, con 100 personas, la compañía, cuando tú envías a los siete días este listado, la compañía te envía 200. Si terminas las 200, te sigue duplicando cada listado, ¿listo? Hay que hacer seguimiento, es muy importante. Hay que tener estrategia de cierre con los mismos afiliados que estuvieron en el programa director, ¿sí? Y esto te da grandes, grandes beneficios, porque esto te da opción a que tu equipo pueda generar un impacto de crecimiento en base a las personas a quien vas a liderar, ¿sí? Es decir, a estas personas que de repente no tienen la información completa para crecer con su genealogía, ¿listo? Entonces, te damos una súper bienvenida, una súper bienvenida con este listado, que es un espectáculo, espectáculo, píganlo, inviten a las personas que no están todavía en el programa SNP del Start Network Program de Articles Internet, para que puedan ampliar y que puedan crecer con todo este proceso. ¿Listo? Pues, eso es todo de mi parte. Las preguntas, pónganse en el consulte, ¿sí? Porque esto es un evento global, entonces aquí no vamos a dar información adicional. Una fuerza que ustedes puedan... Sí, sí, ahorita les voy a pasar. Esa información la tenemos por escrito, sí. Voy a ponerles aquí la promoción. Debe un segundito, la promoción, voy a copiarles el enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan verificar, leer cuál es el proceso, pónganse en cuenta que le dio la oportunidad de ser parte del Start Network Program y que crezcan con sus equipos. Este es el enlace, ¿listo? Bueno, voy a dar pase a Norma Pérez, ¿sí? Ella nos va a hablar del sistema de votación. Muchas gracias, chicos. No se olviden que tenemos sistemas especiales de comunicación. Hablen con sus TCEs, hablen con los líderes de su equipo para... Hola, 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 muy, muy buenas noches. Por favor, si me escuchan, con el número uno. Gracias, Chile. Un excelente explicación. Un aplauso para nuestra queridísima amiga y líder Chile de Perú. Extraordinaria exhibición, explicación, como siempre, amiga. Bien, a mí me corresponde en la noche de hoy, pues, da una novedad. Como podemos ver, mejoras y mejoras al crecimiento de nuestra corporación. Hay hielo. Toca hablar de lo que es el sistema de votación y sus características. Bien, entonces, oído, pues, a lo que ya tenemos en funcionamiento en nuestra cartera. Este programa de votación, amigos, se encuentra preparado con los mejores sistemas antifraudes. Ok, algo que nos va a dar a nosotros mayor seguridad. Es de una forma tal que se registran los IP de los votantes. Ok, estamos utilizando varios métodos de seguridad de última generación que evita cualquier intento de manipulación, ataques externos, fallos, tecnológico. Así que vean lo poderoso que ahora tenemos para la parte que yo sé que mucho estábamos anhelando, esta área de votación para lo que es hacer un trabajo. Por ahí vi que escribió la señorita Claudia y David, lo que es la ética y la lealdad en nuestra empresa. Ahora, con este nuevo sistema de votación va a funcionar muchísimo mejor. Por lo tanto, no se duplicarán los votos. Ok, muy importante. El sistema está desarrollado exclusivamente para nosotros, todos los afiliados activos del programa de las estrellas. A ver, ¿quiénes son todos los afiliados activos que están acá en esta sala del programa de las estrellas? Todos los maravillosos filiados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y vale la pena realmente estar en estos reuniones globales. Y vale la pena esperar un poco para recibir buenas noticias. Este sistema es creado, ¿verdad?, para ser la comunidad como tal, es la que se va a encargar, la comunidad hay hielo, se va a encargar de hacer esta votación. Vamos a dejarlo bien claro, no es la empresa, precisamente se va a trabajar lo que es la transparencia. No es la empresa como tal, no somos nosotros los OTC, los OTC, los embajadores, sino es la comunidad, nuestra comunidad, todos nosotros los que estamos hoy acá, la comunidad hay hielo Corporation, que va a participar en estas votaciones. El proceso para las votaciones es muy simple, muy sencillo, desde nuestras oficinas virtuales, buscamos donde dice centro de ayuda, aquí inmediatamente dice votaciones, entramos y se despliega un espacio en línea. Yo creo que ya mayormente ya lo han visto, los invito, los que no lo conocen, pues ya lo tienen en nuestra oficina. Y desde allí, desde el espacio en línea, tenemos 96 horas para, desde el momento que se publique, ok, la denuncia, o se realice, desde ese momento tenemos 96 horas para la votación, todos en comunidad. Yo creo que esta parte está muy sencilla y muy clara, más sin embargo, estamos todos las personas que estamos hoy acá en nuestras salas para apoyarle, para ayudarle. Veo que hay muchísimas preguntas, pero siempre estamos en nuestra sala precisamente porque necesitamos todas las informaciones claras y saber dónde se encuentra cada novedad que está saliendo. Para que realmente le saquemos provecho y la utilicemos. Entonces los invitamos a que participen con nosotros en todas las que son nuestras salas de entrenamiento y capacitación. La participación de esta votación, me permito decirle que es totalmente voluntaria, ok. Las personas lo pueden hacer bonitamente. Esta ha sido mi participación en la noche de hoy. Es un gusto y un placer haber estado con ustedes, pero no sin antes. Me complace en la noche de hoy tener el honor de presentarles a ustedes una persona, un líder, un gran amigo que está comprometido y está haciendo un trabajo extraordinario. Que ya muchos ya han visto ese trabajo y los invito a que lo vean. Es nuestro amigo que está desarrollando un trabajo maravilloso, el señor Egar. Adelante Egar desde Ecuador. Abrazo amigo. Gracias Norma. Gracias Norma. Primero si me confirman el audio con un número 5. A ver si está en correcto. Si está muy bajo un número del 1 al 4. Si está muy alto un número del 6 al 9. Perfecto, tengo 5. Gracias Norma. Excelente intervención sobre nuestras grandiosas inauguraciones. Bueno, primero que todo, les saludo desde Ecuador. Saludo a todos los equipos de Amarillas de Internet. A todos los países que participan en este maravilloso proyecto. Tengo el honor y la responsabilidad de encabezar dos departamentos dentro de la compañía. El iChannel y el departamento de certificaciones 2.0. Antes de hablar de estas dos fantásticas herramientas que cambiarán el conocimiento y capacitación dentro de nuestra compañía. Estamos en participación dentro del equipo corporativo. Si están de acuerdo, por favor me colocan un número 2. Hola papá, muy buenas noches. Se prohíben los saludos personales, pero tengo el honor de que mi papá también trabaje en Amarillas. Bueno, perfecto, tengo esos dos de confirmación. El equipo corporativo trabaja incansablemente en las mejoras que se generan día a día en la compañía. Con un plan trazado en donde cada paso se encaja en el camino de las Amarillas que todos soñamos. Donde cada afiliado tendrá todas las herramientas y la posibilidad de hacer un espectacular negocio. Una opción de vida llena de prosperidad, de crecimiento personal. Recuerden el tema, juntos como comunes, siempre es el lema, que se aplica en todo nivel dentro de la compañía y en todos los departamentos que la conforman. Sí, José, yo soy colombiano y llevo 20 años en Ecuador. Me agrada mucho que participen en el chat. Mil disculpas si no he hecho contestar todo. Pero la verdad es que en estas reuniones participamos muchísimos. Y realmente es un honor. Es la evolución, el crecimiento generan incomodidad. Recordemos quiénes hemos sido y quiénes somos. Somos la empresa número uno. Quiero que me pongan un número uno. Un número uno. Porque somos la empresa número uno a nivel mundial en el concepto de páginas amarillas. Tenemos presencia en 120 países. Coloca, por favor, en el chat el país en que encuentras. 120 países. Somos grandes, amigos. Somos la empresa número uno. Eso es así. Es una realidad. Tenemos que tenerlo muy presente. Manejamos más de 30 idiomas. Todos nosotros somos Amarillas Internet. Llevamos 10 años haciendo historia. Y hemos brindado más de 100 millones de dólares en prosperidad a todos nuestros afiliados. Quiero que me coloquen en el número once. ¿Quiénes han ganado dinero con este proyecto? Ahí yo quiero el chat. Número once. ¿Quién ha ganado dinero con este proyecto? Es prosperidad pura. Quiero sentir esa energía positiva que nos une y caracteriza. Vamos en camino de ser la mejor herramienta de marketing digital en Internet. Es una gran meta. Y necesitamos del compromiso de todos y cada uno de ustedes. Compromiso que veo todos los días empezando por nuestra cabeza. Por el señor Martín Naca y el señor Ricardo Cabo. Quienes trabajan infatigablemente para darnos un vehículo que nos llevará al éxito. No solo financiero, sino también personal y profesional. También el esfuerzo y dedicación de todo el grupo de CEOs y el personal administrativo. Trabajo que a veces no se nota. Y que no tiene el reconocimiento que debería. Pero que sin este trabajo no existiría nuestra empresa. Un merecido aplauso en la mayúscula para todos quienes conformamos Amarillas Internet. Que bueno sentir las alas y con ese ánimo, con esa energía. Realmente lanzen toda esa energía positiva. Estamos en la mejor empresa del mundo. Y no es solo un comentario. Es una realidad. Bueno. Con relación. Con relación. Yo tengo que hablar de dos temas. Y con relación al sistema de certificación 2.0. Tengo que decirles que se está trabajando muy fuerte en el lanzamiento de este sistema. Tendremos la posibilidad de aprender de los conceptos más mentales. Pasando por todo lo referente a nuestro negocio. Esto va a tener el global de e-books. Y de exámenes de acreditación. Que otorgarán puntos acumulables. Que me darán acceso a un nivel en la escala de certificaciones. Llegando al momento de poder ser instructor. Momento en donde recupero toda mi inversión. Con cada una de las certificaciones recibiré un diploma y un crédito. Que me permite mostrar mi nivel de conocimiento y preparación a todos mis clientes. Siendo una herramienta fundamental para mi trabajo de UCAS en Amarillas Internet. Tu inversión, como siempre en Amarillas Internet, será compensada con productos y beneficios acumulables. A medida que recorras este gran camino al éxito financiero. ¿Quién quiere éxito financiero? Que me coloque un número 10. Yo quiero desechar éxito financiero. Para allá vamos. Éxito financiero para nuestros anunciantes. Éxito financiero para la empresa. Que también lo merece y lo necesita. Eso es hacer equipo. Eso es ser juntos como uno. Por favor, no adquieran, no compren todavía su permiso de acreditación. Enviaremos un comunicado oficial indicando el momento en que empezaremos este programa. Si les puedo decir que será muy pronto. Bueno, si me cambian la filmina para por favor hablar del iShannel. Gracias. El iShannel es un éxito rotundo, amigos. Es un éxito rotundo. Quiero un aplauso espectacular para todos quienes se han registrado. Para todos quienes han apoyado. Para todos quienes han estudiado en el iShannel. Porque es un éxito espectacular. Les cuento que la plataforma es magnífica. Ya tenemos más de 110 cursos dentro de la plataforma. Y ya empezamos a hacer cursos en otros idiomas. Tenemos más de 150 participantes registrados en menos de un mes. Para mí esto es un éxito fundamental y espectacular. Éxito que compete a todos quienes hemos trabajado con el iShannel. También, y también es importantísimo. También recuerden que la plataforma se irá incrementando en contenidos, en usuarios, en idiomas. Disfruten por favor toda esta información. En poco tendremos, aparte de las capacitaciones gratuitas, también la posibilidad de adquirir capacitaciones a nuestros coach. ¿Quiénes pueden ser coach? Todos podemos ser coach. Alceo tiene un gran aplauso para todos los coach que han trabajado y que han colocado material. Y que se han esforzado para que el iShannel se pueda. Alceo tiene razón. No solo hay videos, hay PDFs, hay libros, hay audios. Es una infinidad, una gama espectacular. Como les digo, todos podemos ser coach. ¿Qué requiere? Solo registrarse y subir material. Bueno, ahorita cuando termine de hablar un poquito de lo que es el iShannel. Voy a dedicar unos pequeños parámetros. Con eso termino mi intervención. Y realmente estoy muy contento y doy gracias a todos por este éxito del iShannel. Recuerden que estas capacitaciones gratuitas también tienen la posibilidad de ser cobradas. Ya les voy a indicar esto. Recuerden que los coach, vamos a retomar el tema. Aparte que pueden poner las capacitaciones gratuitas, también tienen la posibilidad de adquirir las capacitaciones a nuestros coach. Quienes están en total libertad de colocar un costo a su conocimiento, a su tiempo, a su asesor. Bien, teniendo siempre la posibilidad de realizarlos como quieran, en forma gratuita, en forma gratuita. Por ejemplo, hay casos en donde tenemos coach que colocan el video de capacitación gratuita y colocan dentro de la descripción la posibilidad de cobrar su asesor. Estamos preparando la plataforma para que quienes decidan comprar esta asesoría o esta capacitación lo vean como una inversión. Esta capacitación que ustedes pagan, si es que ustedes desean, les va a otorgar puntos canjeables por premios en una tabla que cambiará de acuerdo al momento que estamos viviendo comercialmente. Esto merece un fuerte aplauso, porque a Marías nos da siempre la posibilidad de aprender. Ahorita, en un caso centralizado, profesional, organizado, de forma gratuita y sin deseo ir más allá, invierto en la profesionalización mía dentro de la compañía. Me compensan mi inversión con puntos acumulables que cambiaré por premios. Amigos, realmente es un honor vertenecer al proyecto, lo hago con ganas, lo hago con pasión y sé que pueden haber errores, sé que pueden haber equivocaciones con sus seres humanos, pero les digo, viendo un futuro brillante, no solo para la compañía, sino para todos, todos quienes hacemos Amarillas Internet. Empezando por quienes generan la marca, quien sale todos los días a vender, quien sale a aguantar sol, lluvia y malas caras. Empezando por la parte fundamental de la compañía, que son ustedes, quienes hacen la compañía desde la parte en que se vende el producto, se genera marca y se referencia con un gran trabajo. Felicitaciones a todos, ok, me despido, no sin antes, no sin antes, pedirles que coloquemos en el chat una B pequeña, ojalá en mayúscula, de victoria, porque es el único espacio, el único camino que nos va a tener Amarillas Internet en un futuro muy próximo. Es un honor presentar a nuestra CEO de licencias, una persona constante, profesional, de muy amplia experiencia dentro de la compañía, quien ha sido un pilar fundamental en toda esta evolución de nuestra nueva y grandiosa Amarillas Internet. Un aplauso para quien considero mi amiga, Olga Paredes. Bienvenida, Olga. Hola, muy buenas noches a todos, me escuchan bien, gracias Edgar, muchas gracias por la motivación que nos has puesto a todos, a capacitarse en el iChannel, a acreditarse, a seguir aprendiendo, que hay muchísimo, muchísimo por venir. Bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está América? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Se me escuchan bien? Si me escuchan bien, por favor, el número 8, voy a cambiar de número yo. Número 8, muy bien, muy bien. ¿Cómo está Colombia? A ver Colombia, ¿cómo va Colombia en el mundo? Sé que anda muy, pero muy bien Colombia, ¿sí? También, bueno, Panamá, México, Ecuador, bueno, todo muy bien. Discúlpeme si tengo poca voz, he estado hablando mucho durante el día. Y bueno, siempre es un honor estar en esta reunión mensual, yo creo que es la última, ¿no? Me confirman acá los TC, los ETC, creo que es la última, porque ya viene la última del año, estamos con Papá Noel. Y, bueno, un poco yo vengo a motivarlos para que puedan ganarse el bono especial. ¿Sí? Les voy a dejar ya, mientras hablo, y les cuento un poquito para que puedan enterarse de este bono especial, que lo estamos publicando en el Facebook, que también es el través de e-mail. Este bono tiene una finalidad, como todo lo que hace Amarillas Internet, que a fin de año puedan tener unas hermosas fiestas abundantes. ¿Y de qué se trata este bono? Que cualquier afiliado de la compañía puede ganar, por referir a otro licenciatario, un bono de 500 dólares en su billetera electrónica. Ahora, ¿qué les parece esto? ¿A quién le viene bien 500 dólares en su billetera? ¿500? Un prospecto que confirme que compra su licencia. Acá hay varios que ya ganaron, ¿sí? A ver, ¿cuántos? 500 dólares de acá el 31 de diciembre. Bueno, me encanta, bueno, Departamento de Antioquia, que ya sé quién es, ya ganó uno. Pero no solamente, el que es licenciatario, además gana univoucher por 1.200 dólares. Y además, el que compra, ¿qué creen que le vamos a dar, además de tener un negocio extraordinario? Un negocio con un gran proyecto. Hay tantas novedades que hoy no le puedo contar todo, porque no me dejan, no me dejan. Se van a enterar el próximo miércoles en la reunión de licenciatarios, las novedades que se vienen para licencias. Y bueno, bueno, para toda la comunidad. Así que los invito a todos que puedan, los días martes, martes, veintidós... Invito a todas las personas interesadas a sumarse. A sumarse, no solamente como licenciatarios, sino ustedes, como distribuidores, a sumarse en un trabajo de sinergia total para el logro que tenemos como objetivo, que es ser el directorio comercial número uno dentro de las industrias de las páginas amarillas. Bueno, y el que compra, el que compra una licencia. Recuerden que este es un producto limitado, licencias en la misma área, que se viene algo muy grande para los que ya han comprado sus licencias. Les cuento que se van a... El que compra la licencia hasta el 31 de diciembre va a tener, durante tres meses, cinco anuncios Pro AdPack. A ver, ¿quién me dice cuánto valen los anuncios Pro AdPack? El que vende anuncios sabe cuánto valen los anuncios Pro AdPack. 500 dólares. Bueno, saquen la cuenta. Cinco por tres meses, ¿cuándo se va a tener el que compra, no? Así que además de comprar algo de baja inversión, de bajo costo de emprendimiento, de un negocio empresarial increíble, se va a llevar durante tres meses cinco rojos en su paquete, en lo que puede vender todos los meses un licenciatario. Así que bueno, les vuelvo a decir... No me dejan decir hoy, lo que se viene el próximo miércoles, que se los voy a contar en la reunión especial de licenciatarios. Así que el que venga el martes a la sala y se convierta en licenciatario, se va a enterar de lo que se viene. Hay muchas novedades. El año 2018 va a ser maravilloso para avanzando. No nos... Temos un gran cariño por las fiestas. Y dejarle ahora que le den la bienvenida, porque realmente... ...del programa Corazón Amarillo. Ella tiene un corazón gigante, muchos la conocen, saben lo que está haciendo por este programa del Corazón Amarillo. Y tengo el honor de presentarla y además de agradecerle por la amistad que comparte conmigo. Así que les mando un gran abrazo y un gran cariño para todos los que hacemos este gran evento. Chau, chau. Qué gusto poder estar aquí con todos estos corazones amarillos. Qué bueno tenerlos acá en esta sala. Vamos a ver los corazones que están ardiendo en llamas esta noche. ¿Cómo están hoy? Muy buenas noches para todos. Todos los corazones amarillos de Amarillas Internet con un programa de ayuda social espectacular. Y que ustedes van a sentirse orgullosos, muy orgullosos del programa que van a representar. Fíjense que nuestro programa está ya teniendo frutos. Ya tenemos una fundación en Panamá, el cual estamos apoyando. Y que es con el que estamos haciendo nuestras pruebas para poderles enseñar a todos los países a que puedan hacer lo mismo. Incluso tenemos jóvenes con capacidades diferentes que ya están trabajando en el programa. Y que están siendo muy útiles para la sociedad. Y que ellos se sienten tan autosuficientes y tan felices de poder aportar. Así que nuestro programa de Corazón Amarillo, de Amarillas Internet, está recaudando fondos junto a entidades que realmente lo necesitan. Díganme ustedes, de los 1.440 minutos del día, ¿quiénes quieren aportar tan solo 5 minutos? ¿Quiénes quieren aportar tan solo 5 minutos de los 1.440? A ver. Tantos corazones dispuestos, me conmueve, me complace, me llena de mucha satisfacción. Porque sé, sin ninguna duda, que cada uno de ustedes va a aportar esos 5 minutos. Que con tan solo un simple clic del programa Clip to Help, de Corazón Amarillo, vamos a poder ayudar a muchas fundaciones. Y les voy adelantando algo de lo que aún estamos trabajando. Sí, porque aún nos falta mucho. Pero ya estamos en este proceso. Y por eso no hemos hecho las capacitaciones. Pero los voluntarios van a participar de donaciones con clic. Entonces, cada uno de nosotros vamos a poder entrar y dar clic a los anuncios. Y por estos clic que ustedes den, además de acumular puntos para canjearlos por premios, sorteos, van a hacer donaciones, van a tener premios, van a tener algunos premios, no puedo decir mucho. Pero al ustedes dar clic, ustedes están donando códigos para estas fundaciones para que ellos los puedan vender. Y así ellos puedan tener también, entonces, dinero para su fundación. Esto es una gran bomba, como dicen, una tremenda novedad. Porque no lo sabían, es una de las novedades que teníamos para esta noche. Pero Corazón Amarillo junto con el Dataclick se llama ahora Click to Help. Se los voy a escribir para que quizás no lo estoy pronunciando bien. Pero se llama Click to Help, de Corazón Amarillo, de Amarillas Internet. Así que todos los que demos click, estamos ayudando a muchas fundaciones con códigos. Así que tan solo menos de cinco minutos que ustedes inviertan en hacer click, ustedes están donando códigos para estas fundaciones para que ellos puedan vender y sea dinero para ayudarlos. Y por supuesto que esos click les acumula puntos, puntos que ustedes luego van a tener muy buenos premios por esos puntos. Así que vienen muchísimas cosas más. Gracias por tanto amor. Gracias por querer siempre dar. Gracias por querer ayudar. Y vamos a, ya tenemos, ya tenemos una, un programa de ayuda social en la mejor empresa del mundo. Y es un programa de ayuda social que sé sin ninguna duda que será la mejor. Así que los detalles que vamos a tener, estamos todavía organizando todos los que son los registros para ustedes, los contratos para las empresas. Vamos a tener también un sistema donde ustedes van a poder registrar a estas fundaciones. No solamente fundaciones, sino también instituciones, personas con discapacidades o con problemas de estudio. Vamos a poder ayudar incluso a todos los que son personas con problemas que han tenido por desastres naturales. O sea que no nos vamos a limitar solo por salud y educación, sino que es algo muy amplio. Los anunciantes van a poder participar, donde ellos también van a poder donar y ellos van a también tener su reconocimiento. Incluso nuestra página va a tener un espacio de testimonios para que las instituciones o la persona que se esté beneficiando va a poder dar testimonio. Es algo muy sencillo. Ustedes de verdad van a sentirse muy orgullosos de lo que la compañía está haciendo con este programa. Es algo tan maravilloso a través del Click to Help, que además por cada click que ustedes den aportan puntos, aportan donaciones para estas instituciones. Y por supuesto que nuestro directorio se va a seguir posicionando porque todo esto va a ayudar muchísimo también en la indexación. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos mis corazones de amarillas internet. Vamos a repartir mucho amor a todos aquellos que lo estamos necesitando y sé sin ninguna duda que esto ya, ya es un éxito. Y bueno, sin más, vamos a pasar ahora con una persona que está haciendo un excelente trabajo. Una persona en la cual está trabajando muchísimo y que pronto nos va a dar una gran sorpresa. No tengo duda, yo sé que va a ser antes que termine el año. Nos va a dar una gran sorpresa a nivel global y tengo el honor de presentar a una persona que va a hablarles sobre la competencia comercial que tenemos en noviembre y que tenemos en diciembre. Sin más, les voy a pasar entonces con un fuerte aplauso. Recibamos a nuestra amiga y líder, la señora Marielena Giraldo. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, Marielena. Un abrazo, Marielena. Se está poniendo mejor. Cada vez vienen cosas más espectaculares. Se está hablando con un amigo. Hace rato le decía, lo que se viene es bombástico. Así que gracias a todos nuestros amigos, nuestros TC, nuestros coordinadores ejecutivos. a Viriato, a Edgar, a Graciela, a Norma, a Olga, a Paredes, Olga al cuadrado, Paredes y Candelo entonces definitivamente se vienen cosas impresionantes termina una competencia comercial mañana que es 30 la competencia comercial de noviembre que les voy a recordar las bases para participar todavía estás a tiempo, dice vende mínimo 5 códigos super o ultra yellow para 5 clientes diferentes ¿qué vas a recibir por cada nuevo cliente? vas a recibir 2 clientes ejemplo, si vende 5 códigos a 5 clientes obviamente todos diferentes vas a obtener 10 códigos 10 clientes, perdón, 10 clientes nuevos si vendes 10 códigos a 10 nuevos clientes vas a obtener 20 clientes nuevos esto es noviembre aparte de que si haces un miembro 10 estrellas o un miembro 10 estrellas renueva su membresía en tu equipo vas a tener la oportunidad de canjear el voucher que recibes perdón, vas a tener la oportunidad de canjear el revenue share por producto si lo canjeas la compañía te va a obsequiar dos vouchers de 5 estrellas ¿cuánto cuestan dos vouchers de 5 estrellas? 120 dólares entonces, si una persona que está debajo tuyo compra o renueva su membresía 10 estrellas te vas a ganar no solamente un revenue share sino que después de que lo canjees por producto la compañía te va a obsequiar 120 dólares más en dos vouchers de 5 estrellas para que apoyes a tu equipo en todas las cosas que dijo Shirley que habló Graciela o sea, si se dan cuenta que todo viene como enganchado, encadenado entonces, utilicemos estas herramientas para salir a conquistar el mundo eso es la competencia de noviembre que termina mañana que es 30 recuerden que la hora de corte de Amarillas y Internet cambió para todos los países entonces, caso Colombia, Ecuador, Perú, México y Panamá el corte es a las 7 de la noche ¿sí? para que no les pase lo que les ha pasado a varios que después de las 7 de la noche hacen una activación y al siguiente día quieren recibir un revenue share y no va a pasar porque el corte es a las 7 de la noche ¿listo? eso es la competencia comercial de noviembre ahora, se viene ¿quién quiere saber? la competencia comercial de diciembre acuérdense pasado mañana ya llegó diciembre ya llega diciembre feliz año nuevo feliz navidad para todos competencia comercial de diciembre agárrense porque la competencia comercial de diciembre les va a triplicar por cada anunciante nuevo nos va a dar 3 clientes en sus oficinas virtuales señores la cartera de anunciantes es oro en polvo oro en polvo clientes nuevos por cada cliente nuevo que yo consiga o por cada renovación que yo haga la compañía me va a dar 3 clientes en mi oficina virtual reta clientes son oro en polvo porque todo lo que se viene de gestión de anuncios de la comunidad de negocios de todo lo que estamos teniendo está enfocado en eso no incluye pro eso es super y ultra carlos listo si cuentan renovaciones luz elena por cliente no por código sino por cliente listo así es así que por cada cliente tenemos 3 clientes en nuestras oficinas virtuales listo entonces no tiene no este creo que arrancamos con 5 mínimo listo las bases salen el primero así que agárrense porque la competencia sigue y diciembre no se les olvide el mes de diciembre se acaba el 31 a las 12 de la noche cuando las campanas de la iglesia están sonando señores enfoquémonos en esto la compañía está pensando en el cliente y en el distribuidor 95% de las personas de amarillas viven de la venta así que vamos a cuidar al distribuidor independiente y vamos a defender al cliente listo entonces señores gracias por estar aquí pendientes de Lee Channel pendientes de las competencias comerciales utilicen las listas todo lo que nos han hablado el día de hoy salgamos a conquistar el mundo cambiemos la actitud cada día si tu energía está baja levanta los brazos y di vamos a conquistar el mundo y vamos a pintarlo de amarillo un abrazo todos y nos vemos en la próxima reunión si me regalan la filmina que va a ser el 27 de diciembre de este año esa va a ser la fiesta de despedida y no saben lo que vamos a hablar ese día ese día los esperamos con ansias porque vamos a hablar del resumen del año y vamos a hablar de todas las cosas buenas que vienen para el año 2018 que seguro va a ser el mejor año de nuestras vidas un abrazo y nos vemos en diciembre chao chao y nos vemos y nos vemos Gracias.